Este es como un detalle representativo del afecto que ustedes sienten hacia mi pero de verdad que yo creo que es más grande el afecto que yo les tengo a ustedes a mis niños, los amo, los adoro, los llevo en el corazón no solo ustedes, pues todos los niños de este colegio, mis profes, a todos, de verdad y bueno, cualquier día desde cualquier lugar del mundo, yo sé que nos vamos a volver a encontrar en el camino de la vida Yo siempre la hice, yo siempre la hice, yo creo que ustedes también, bueno, tal vez una que se vaya Ya Gracias profesor, porque desde el año pasado me corregiste, me lo seguí Gracias porque tú me tuviste, me tuviste, nos llevamos, nos llevamos, nos llevamos al saludo ¿Dónde está el pollo? Nos destruyendo ¿Estáis haciendo algo? Vivirando Ah ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Vale? ¿Vale? Pero me notan las fotos ¿Está muy triste? ¿Sí? Es triste porque ¿En los lados? Comiendo tortas, comiendo tortitas. Mira. Oiga, diga. Pónganse allá, pónganse allá. Diga, 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 diga. Si se me cae en la puerta, ¿cierto? Diga, diga, diga. Con el grado, con la profe, con ti. Niño, con la profe. Niño, rápido. Vamos saliendo. A la una. Y a la... Ahí no sale. Sí, sí, sí. A la una. A las dos. Y a las tres, sonrisa. ¡Eh! Estoy para la mano de ti. Mira que está la torta. ¡Ay no! Mira que está la torta, pero mira como se la apresora. Se vuelve a generar. No se la añade. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío!